Hola amigos, yo soy Juan Sebastián Aragón, a todos los amigos de Talenta y Fama que nos están viendo, los invito a que vean esta serie que se llama La Niña, que muy pronto va a estar en todos sus locales, una historia muy conmovedora, muy fuerte, basada en una historia real, que yo sé que les va a llegar al corazón, no se la pierdan, La Niña, por Caracol.